Es un aprendizaje y esperemos que esto sea un aprendizaje para todos, tanto cuerpo técnico, jugadores, directivos. Creo que las derrotas te enseñan a crecer, te muestran el camino. Y bueno, esto ojalá que sea un golpe para levantarse rápido. Hay que quedarse con muchas cosas que hicimos bien y también entender que si un equipo quiere lograr algo importante, estos tipos de partidos tienen que ganar. Estos tipos de partidos tienen que ganar porque ya te pasó en la Liga con Querétaro también, te pasa ahora. Entonces te eliminaron de dos competencias de la misma manera. Porque los puntos de Querétaro en la Liga te hubiesen dado el pase al repechaje y aquí te hubiesen dado el pase a otra estancia. Entonces no es un tema, hoy no fue un tema táctico, un tema nada, un tema que erramos muchos goles. Así que nos tenemos que hacer cargo y recuperarnos rápido y retroalimentarnos para sacar lo mejor de esta derrota. Y que el dolor nos sirva para sacar coraje y revertir y seguir mejorando. Bueno, las cosas buenas fue que el equipo, que el equipo la verdad que fue mejorando su nivel con respecto a lo que corrió la competencia. Veremos si nos podemos llevar cosas buenas cuando nos toque de vuelta participar en nuestra Liga. A ver si el equipo con este golpe puede madurar y puede convertirse en un equipo. Si no, vamos a seguir siempre estando en el nivel que estamos. Creo que tenemos que subir de nivel. Para subir de nivel hay que ganar este tipo de partidos y hoy no fuimos capaces de hacerlo. Entonces tenemos que seguir trabajando y seguir mejorando. Gracias, Toni. Buenas noches. Un gusto saludarte, Adriana Maldonado de ESPN. Hablas de las cosas con las que el equipo se puede quedar de su participación en la Leeds Cup. Pero bueno, en las últimas horas son varios los equipos de la Liga MX que están quedando fuera. Eso también, ¿qué sensación te deja en el sentido de que hoy con los resultados que se están arrojando, los equipos que están avanzando a octavos de final apuntan a ser más de la MLS que de la Liga MX? Gracias. Es normal que ocurra algo así porque bueno, estás 20 días afuera como si fuese un mundial de fútbol y a veces no es lo mismo que estar en tu casa, entrenando en tu lugar. Puede suceder eso. Puede suceder. La verdad que si fuese visita recíproca no sería lo mismo. Pero bueno, para mí no es un parámetro justo en un enfrentamiento de igual manera. Pero es experiencia, es conocimiento. Creo que la MLS ha crecido muchísimo en todos los aspectos y eso hay que reconocerlo y hay que seguir de parte de nuestra Liga, seguir mejorando para competir mejor. Gracias. Buenas noches, Turco Rodrigo Tobar de Fox Sports. En este sentido, ¿qué consideras o qué mejoras podrías hacer tú si estuviera en tus manos, Turco, respecto a este torneo, respecto a la Liga Cup? Que como bien lo dices, no es justo quizá que solo se juegue de aquel lado. Y por otro lado, bueno, que decirle a tus jugadores más allá de que maduren o de que el equipo madure, de que levanten la cara, etcétera, porque va a ser también una pausa larga en la que van a tener que trabajar muchas cosas. Muchas gracias. Sí, sí. Hay muchas cosas para mejorar, pero también está hecho así el torneo seguramente y con las vivencias se va a ir mejorando. Y con respecto a lo del equipo, siempre las cosas que hay para mejorar o para hacer son puertas para adentro. Yo, a ver, tácticamente el partido se programó de esa manera, sabíamos que íbamos a llegar 10, 12 veces y el rival 2, y así fue tácticamente el partido, solamente que no fuimos capaces nosotros de hacer los goles. Por ahí pasó la clave del partido. No hay otra cosa que sea ese análisis. Así que, nada más. ¿Qué quiere preguntar? Sí, no hay otra cosa que sea ese análisis con el resultado opuesto, pero nosotros creíamos que, habíamos pateado el segundo tiempo, 11 veces al arco, y el rival ninguna, y nada, y en la primera que pateó una pelota parada de rebote hace el gol. Ahí hicimos los cambios después. Pero nosotros estábamos esperando, porque faltaban 4 o 5 minutos más, y íbamos a hacer cambios pensando en los penales, realmente. Porque no queríamos armar el equipo y hacer unos cambios para partir el equipo. Es más, nosotros íbamos a hacer el cambio que hicimos, pero si hacíamos el gol del penal, Juan entraba por del Prete, no entraba por Ulises. Ulises entraba a Trigo, para no partir el mediocampo. Nosotros creemos que tácticamente el partido se jugó todo el partido en campo rival, se generaban las opciones por dentro, por fuera. No le veo esa situación. Y después, siempre que uno piensa en cambios, los hace para mejorar el equipo. A veces sale, a veces no. Pero yo creo que el equipo hizo un buen partido. Pero para hacer un gran partido, o jugar bien, tenés que hacer los goles. Entonces jugar bien es la clave del fútbol, y nosotros no lo hicimos. ¿Está? Buenas noches.